Muy buenos días, hoy vamos a conversar sobre el tema de gobierno corporativo e información financiera contable, la responsabilidad del jerarca, los mandos medios y la auditoría interna. Básicamente los aspectos que vamos a cubrir durante estos minutos son una pequeña reseña histórica de lo que es gobierno corporativo, el concepto de gobierno corporativo, los órganos principales de gobierno corporativo, el gobierno corporativo e información financiera contable y el reglamento de gobierno corporativo. Bien, para empezar con el tema de la reseña histórica de gobierno corporativo, este concepto de gobierno corporativo apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados de Europa, en Canadá y Estados Unidos, como consecuencia de la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de las empresas de conocer el estado de su inversión, es decir, qué se estaba haciendo con su dinero y cuáles eran los planes futuros. Esto hizo que los accionistas mayoritarios y los administradores iniciaran un proceso de apertura y transparencia de la información. Y es así como nace todo el concepto de gobierno corporativo. No obstante, la crisis financiera de 2008 y los escándalos corporativos de la década, como fue el caso de Enron y Worldcom, pusieron en tela de duda el desempeño de las empresas en términos de su gobernanza y del impacto que ello tiene sobre el desarrollo de los mercados de capitales en el mundo. Factores como el retroceso en la capitalización de las empresas que cotizan en bolsas de valores, el mal desempeño o manejo empresarial en términos de gobernanza y gestión de riesgos, los marcos regulatorios débiles, los mecanismos de rendición de cuentas flácidos e inexistentes y la falta de transparencia en términos de suministro de la información importante para el mercado, continúan siendo amenazas que exigen la atención por parte de los órganos de dirección de las entidades. Al principio, la gobernanza empresarial se desarrolló para las grandes empresas que cotizaban en bolsa, como una forma de proteger los intereses de los accionistas. Con el tiempo, la gobernanza corporativa ha evolucionado para incorporar organizaciones de diferentes tamaños, negocios familiares, de alcance estatal e incluso organizaciones sin fines de lucro. En virtud de este cambio, el gobierno corporativo abarca el establecimiento de pautas con respecto a estructuras, procesos y órganos al interno de la organización, mediante los cuales se consiga preservar los intereses de los accionistas, los empleados, los clientes, el Estado y la sociedad como un todo dentro de un marco, como les decía antes, de transparencia y legalidad. Bien, con respecto al concepto de gobierno corporativo, cuando hablamos de este concepto nos referimos al conjunto de prácticas, normas y procesos mediante los cuales una empresa se dirige y controla. Este sistema es el que establece las relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, los accionistas y otras partes interesadas, asegurando que las decisiones se tomen de manera eficiente y responsable. El principal objetivo del gobierno corporativo es garantizar la transparencia, la equidad y la responsabilidad en la gestión empresarial, promoviendo que los inversionistas se sientan más confiados y a la vez protegiendo los intereses de todas las partes involucradas. Además, un buen gobierno corporativo contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, siendo clave para mejorar su reputación y facilitando el acceso a recursos financieros y humanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Opti, por sus siglas en inglés, ha establecido una serie de principios de gobierno corporativo, los cuales menciono a continuación. Primero, garantizar la base para un eficaz marco de gobierno corporativo. Y cuando hablamos de la base para un eficaz marco de gobierno corporativo, nos referimos a todos los elementos de legislación, regulación, reglas de cotización, acuerdos de autorregulación, etc. Los elementos legislativos y regulatorios de marco corporativo pueden complementarse útilmente con elementos de desarrollo indicativo como códigos de gobierno corporativo, etc. Luego tenemos los derechos y el trato equitativo de accionistas y propiedad clave. Lo que el marco regulatorio de gobierno corporativo pretende es que todos los accionistas, independientemente de que sean mayoritarios o no, tengan un trato equitativo y similar en cuanto al suministro de información para la toma de decisiones. Luego tenemos inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios, el papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo, divulgación y transparencia y responsabilidad del gobierno corporativo. Como ven, este, perdón, responsabilidad del consejo de administración. Como ven, todos estos son principios establecidos por la OVDE que se deben tomar en cuenta a la hora de definir un marco de gobierno corporativo adecuado. En relación con los órganos de gobierno corporativo, principalmente se destacan el consejo de administración, los comités del consejo, la alta dirección, accionistas, auditores internos y externos. El consejo de administración es un órgano de gobierno que tiene la tarea de supervisar y guiar a la dirección estratégica de una empresa. Con su composición podemos encontrar miembros internos y externos. Su responsabilidad principal es proteger los intereses de los accionistas, tomar decisiones clave y asegurar la transparencia y responsabilidad en la gestión. El consejo nombra y evalúa la alta dirección, aprueba políticas importantes y garantiza que la empresa cumpla con leyes y regulaciones. Su función es crucial para el gobierno corporativo efectivo. En este órgano de gobierno podemos encontrar diferentes figuras como el presidente del consejo, los directores ejecutivos, entre otros el director general y el secretario del consejo. Los comités del consejo son subgrupos especializados dentro del consejo de administración creados para abordar áreas específicas con mayor profundidad. Comúnmente incluye el comité de auditoría, que supervisa la integridad financiera, el comité de nombramientos, que se encarga de la selección de nuevos miembros del comité o del consejo, perdón, y el comité de remuneraciones, que establece políticas salariales. Estos comités permiten una gestión más detallada y eficiente, mejorando la toma de decisiones y fortaleciendo la gobernanza corporativa. En tercer lugar tenemos la alta dirección. La alta dirección está compuesta por los ejecutivos senior de la empresa, incluyendo el CEO o el CFO y otros directores clave. Su responsabilidad de la gestión diaria y la ejecución de la estrategia definida por el consejo de administración está en función de esta toma de decisiones importantes. La alta dirección toma decisiones operativas, lidera equipos y garantiza que la empresa cumpla con sus objetivos. Su liderazgo y visión son cruciales para el éxito, y sostenibilidad a largo plazo de la organización, impactando directamente en su rendimiento y crecimiento. Luego tenemos los accionistas, que son individuos o entidades que poseen acciones en una empresa, lo que les otorga una participación en su propiedad y beneficio. Y por último, los auditores internos y externos. Otro relevante órgano de gobierno corporativo es el que forman los auditores. Por un lado nos encontramos con los auditores internos, que son empleados de la empresa, que evalúan y por medio de sus recomendaciones mejoran la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza. Y por otro lado tenemos los auditores externos, que son independientes de la empresa, que revisan y verifican la exactitud de los estados financieros, asegurando el cumplimiento de normativas y estándares contables. Ambos tipos de auditores juegan un papel crucial en la transparencia y fiabilidad de la información financiera, ayudando a prevenir fraudes y garantizando confianza de los inversores y otras partes interesadas. Bien, entrando en el tema de gobierno corporativo e información financiero contable, es importante mencionar que una de las dimensiones más importantes del gobierno corporativo es la financiero contable, la cual pretende recuperar la confianza de los accionistas y público en general por medio de la transparencia y la emisión de información financiera relevante y fiable. Sin embargo, ante este objetivo tan importante surge la duda de qué significa relevante y fiable. Muy bien, acabamos de decir que uno de los papeles fundamentales de los auditores externos es verificar la exactitud de los estados financieros. En este sentido debemos recalcar que los auditores externos normalmente se enfocan en la parte cuantitativa de la información que presenta la entidad, es decir, los números, y no así tanto en la parte cualitativa de la información. Pues bien, las NIF establecen que para que la información financiera sea relevante y fiable, además de cumplir con las características de exactitud de la información numérica, o sea, la parte cuantitativa también debe cumplir con una serie de características fundamentales de carácter cualitativo. En este sentido, el marco conceptual de las normas de información financiera, normas internacionales de información financiera NIF, indica que la información financiera relevante y fiable es aquella que cumple con las características cualitativas de la información financiera útil. Estas características de información financiera útil son las que mostramos acá que se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las características cualitativas fundamentales y por otro las características cualitativas de mejora. Desde el punto de vista de características fundamentales tenemos la relevancia y la representación fiel. La relevancia se divide en importancia relativa y valor predictivo o confirmativo y la representación fiel cubre tres aspectos llamados esencia sobre forma, prudencia y neutralidad. Hablando específicamente del tema de relevancia, la información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios y tiene valor predictivo. La relevancia está asociada a la materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa basado en su magnitud, naturaleza o ambas, si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de una entidad que informe. El valor predictivo está asociado a la calidad de la información que permita predecir resultados futuros y o confirmar comportamientos o tendencias. Por otro lado, la representación fiel significa que para que la información sea útil no sólo debe presentar fenómenos relevantes sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. La representación fiel de la información debe cumplir con tres características. Primero, que sea completa, es decir, incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Luego, la información debe ser neutral. No tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera, es decir, representa lo que es y no lo que se pretende o lo que conviene revelar. Por otro lado, debe estar libre de error. Libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno. En este contexto, libre de error no significa perfectamente exacto en todos los aspectos. Para alcanzar el objetivo en la preparación de la información financiera contable, se deben aplicar los siguientes principios. Esencia sobre forma, prudencia y neutralidad. La esencia sobre forma significa que las transacciones se deben contabilizar y revelar de acuerdo con su esencia económica y no sobre la base legal o documental que tengan. Es decir, debe prevalecer la esencia sobre la forma de la transacción. Con respecto a la prudencia, significa que los estados financieros y la información financiera que la entidad emite debe presentar todos los activos y todos los pasivos, así como todos los ingresos y gastos en su manera correcta, sin sobrevaluar o subvaluar ninguno de ellos. Este concepto de prudencia es contrario al concepto de conservadurismo, que lo que pretendía era siempre tomar el escenario más negativo e incluir estimaciones o provisiones en exceso, pretendiendo asegurarse por posibles efectos que pudieran ocurrir en el futuro. La neutralidad implica que la información financiera contable no se encuentra sesgada, es decir, no se presenta información, con el propósito de influir en las decisiones o distorsionar la realidad. Por otro lado, tenemos las características cualitativas de mejora que están relacionadas con la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. La comparabilidad significa que la información es más útil si se puede comparar con información similar sobre otras entidades o con la misma entidad para otro periodo u otra fecha. Por eso es que las NIF requieren que la información financiera que se presente siempre sea comparativa, al menos con un periodo anterior. Con respecto a la verificabilidad, significa que observadores independientes, diferentes, debidamente informados, podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. Con respecto a la oportunidad, significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir en sus decisiones. Por ejemplo, hay empresas que se preocupan tanto porque la información que se presenta sea exacta, que duden mucho tiempo en emitirla y, por lo tanto, cuando la emiten, ya deja de ser oportuna. Y finalmente, con el tema de comprensibilidad, significa que las entidades deben procurar que toda la información que se presente sea comprensible para un lector debidamente informado. Hay entidades que presentan información redactada de una manera tan compleja que ni siquiera una persona debidamente capacitada o informada es capaz de comprender lo que se está pretendiendo revelar. Bien, todas estas características hacen que la información que se presente sea útil y que sea confiable, que es uno de los objetivos del gobierno corporativo para asegurar la transparencia de la información. A manera de referencia, les menciono que existe un reglamento sobre gobierno corporativo. Es un acuerdo emitido por el CONACIF. Se llama Acuerdo CONACIF 416, que fue emitido en 2016. Es un acuerdo que únicamente o un reglamento que solamente aplica a entidades reguladas. Sin embargo, es una guía para todas aquellas empresas que quieren establecer un marco de gobierno corporativo, porque con presenta todos los diferentes elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de definirlos de acuerdo con los principios establecidos por la OPTI. Entre ellos, el objetivo del marco de gobierno corporativo, la definición de las líneas de defensa, las responsabilidades de los participantes, lineamientos sobre composición, perfil e idoneidad del órgano de dirección y la alta gerencia, rol del presidente, formación de comités técnicos, definición de políticas sobre conflicto de intereses, apetito de riesgo, transparencia y rendición de cuentas, tratamiento equitativo de todos los accionistas, etcétera. Muchas gracias por su amable atención.